Entre el 31 de mayo de 2013, los trabajadores de la cadena nos enteramos de que había sido vendida a un grupo, a un consorcio que todavía no tenemos muy claro qué figura, cuáles son las cantidades de accionistas ni de acciones que están allí, pero se nos dijo que era un consorcio extranjero, se nos habló de Hanson y que a su vez como una especie de matruz que contenía la empresa Latam Media y que ellos habían realizado la venta de la cadena Capriles. Cuando hay este tipo de operaciones, siempre hay una cláusula de confidencialidad que penaliza con una multa muy grande a la otra parte que revela información estratégica en este tipo de operaciones. Esto pasa en compras y ventas en empresas grandes, medianas, pequeñas y especialmente ocurría aquí por la sensibilidad que revestía el tema. Entonces, justamente cuando estaba casi terminando ese periodo, fue revelado eso con un tuit de Bogotá por Leda que aparentemente tenía relación con alguien de lado vendedor. Lo cierto del caso es que ese tuit fue desmentido, a nosotros nos parecía improbable, nos parecía imposible. Le decíamos a todo el mundo de entrada que eso estaba totalmente negado, que no era posible y que no estaba previsto. Lo que había ido a negociar era un banqueo, un banqueo muy conocido y él había estado en la redacción y él nos dijo, él que se sentó en esa silla a conversar conmigo fue este señor. Y ya para nosotros quedó muy claro desde el comienzo que era él. Incluso mandamos un par de tuit con el nombre de él. Después lo negaron, B.O.D. negó que ellos estuvieran metidos allí, pero bueno, esa es la información que nosotros teníamos allí. Esta era B.O.D. duró unos seis meses. Con ellos llegó Deciré Santos Amaral, una diputada suplente del PSUV, del Partido de Gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela, que también era funcionaria, la encargada de todo lo que eran las radios nacionales, el sistema de radio oficial. Esta persona estaba dentro de la redacción bajo la figura de consejera editorial y tomaba partido con las portadas, la realización de las portadas o las primeras páginas de Últimas Noticias. Estos cambios produjeron una serie de incomodidades dentro de la redacción. Se empezó a sentir este mandato que el director de Arangel llamaba bajarle dos a las informaciones. Comenzaron a presionar por el lado de los sucesos y de la cantidad de sucesos y de saldo rojo que, como sabemos, tiene nuestro país. En el equipo de investigación, pues, varias veces se nos dijo, bueno, ustedes solo investigan contra el gobierno, tienen que ver otros empresarios, otras cosas. Y empezamos a sentir la presión, sobre todo eso de bajarle dos, de que esto era otra era, que había que surfear una ola, que estábamos en un vendaval y teníamos que tratar de salir todos vivos y con esto, pues, mucha gente empezó a sentir también la autocensura y a practicarla. Durante el año 2004 hasta el año 2000, finales de 2012, que trabajé con Miguel Ángel Capriles, nunca hubo una llamada de partel para preguntarme sobre una cobertura o para sugerirme que debíamos hacer algún tipo de cobertura. Éramos muy independientes en el sentido y siempre estaremos agradecidos por ello desde que comenzamos hasta que terminamos. Nunca. con la llegada de David de Lima, sí se hace, sí se comienza a sentir un cambio importante en el ambiente, pero específicamente en el diario Líder, porque había mucha preocupación de cómo era reflejada la labor del ministro Antonio Álvarez y de cómo se estaba proyectando el deporte, digamos, el deporte amoteo, el deporte que no tiene grandes siglos en el país, que tiene que ver con todos los juegos que realizan y la labor que realiza el Instituto. El caso que te cuento es una portada, la puedes conseguir por ahí, que dice que las rebajas llegaban a las reservas internacionales. Había una campaña del gobierno por rebajar los precios de todo como una forma de combatir la inflación a pocas semanas de unas elecciones municipales que eran la primera prueba del madurismo que poco a poco ha ido sustituyendo el chavismo en lo que llaman la revolución bolivariana. Esta que es una forma de gobierno responde cualquier etiqueta, cualquier forma de gobierno, pero en definitiva a la gente lo que le importa es los resultados concretos. Y ese trabajo nuestro revelaba cómo estaba en realidad la economía en Venezuela en ese momento y posteriormente. Si por hacer ese trabajo recibe presiones significa que hay un interés directo en el gobierno de que el el trabajo tuyo no salga como está saliendo. Y si ese interés tiene cómo llegar a una redacción, significa que tiene más presencia de la normal, de la que puede tener el gobierno tradicionalmente cuando critica y ataca a los periodistas y a los medios. Tiene capacidad de decisión y esa capacidad de decisión tiene que venir dada por una capacidad accionaria en este caso. Entiendo en reuniones posteriores una fuente, Héctor Dávila, el actual presidente editor de la cadena Capriles, en mesa de trabajo con las personas que yo regularmente revisaba los números de líder, dijo que mi salida se había dado a no seguir directrices de la directiva. si es así, creo que hay un error, porque yo nunca tuve una directriz absolutamente de nadie. Simplemente en algún momento fue esa hora donde vamos a entrevistar al ministro Dado Álvarez, pero a mí nadie se me hace culpa de decirme que debía abrir todos los días como les dije aquel día que salieron de mí, igual si me hubieran dicho, yo habría dicho que no, porque me parece que los bolsos americanos no es una competencia para abrir todos los días, y sobre todo voy a tener una competencia conveniente que es tan fuerte, creo que puedes tener un destacado, puedes compartir páginas en la tapa, en la portada, pero no me parece que era un evento que voy a tener en realidad. Todas esas semanas, todas esas dos semanas, hay que competir esa hora, como contamos. Querían una pauta para que condenáramos los periodistas a las guarimbas, pero no en artículos de opinión, ni en un editorial, sino que dirigiéramos una investigación para decir que las manifestaciones eran pagadas, que eran financiadas, preferiblemente por extranjeros, por Estados Unidos, es cuando yo tengo problemas con el Ezar de Rangel, porque no podía cumplir ninguna de las tres cosas que me estaba pidiendo. Que torciera la investigación para decir que era un grupo financiado, preferiblemente por Estados Unidos, que las condenara, nunca entendí bien en qué términos quería que eso pasara, y que no les llamara manifestantes a los manifestantes, sino que usara adjetivos y algunos calificativos peyorativos contra ellos. Como no pude cumplir ninguna de esas tres consideraciones que él me pedía, pues tuvimos una fuerte discusión. Él censuró el trabajo de Laura Weffer que hay detrás de las guarimbas, y yo creo que mi renuncia enseguida es el lunes.